Una cosa que aprendí es, la gente siempre va a decir cosas, si porque haces mil casas, dice cosas, si porque no haces mil casas, dice, uuuh, nomás hiciste cuatrocientas, mmm, oh, hiciste mil, el caso es que siempre van a tener una opinión, entonces, ¿sabes qué? Vamos a ser conducidos por lo que decimos, si tú y yo logramos ese tamaño, en donde lo que decimos sea lo que sucede, la vida va a comenzar a tomar otra dimensión, ¿por qué? Porque entonces puedo contar con compras a tiempo, puedo contar con personal a tiempo, puedo contar con almacén, puedo contar con permisos, porque somos lo que decimos, ahí te va el permiso, ok, ¿para cuándo? Tal día, yo puedo, ¿conocen el del trapecio, el acto del trapecio? Hay dos, uno está en un arco corto y el otro está en un arco un más largo, ahora, cuando tú y yo nos comprometemos que decimos, veinte en la restricción, veinte diarias, va, es como, como cuando el pato que viene en el trapecio se suelta, el problema es que tú y yo, muy frecuentemente, llegamos al otro lado y nos encontramos un letreo que dice, salió a mi moza, le bajó, algo, está ocupado atendiendo a su niño, algo aparece en el otro lado, y cuando llegas así, ¿qué sucede? Y después de los primeros dos que te das así, dices, no, ya por ejemplo, pero, digo, a nadie me gusta, ya después del segundo, a nadie me gusta brincar de ese tamaño, ahora, necesitamos recuperar esa confianza, de tal manera que sepamos que lanzarnos, el otro va a estar ahí, porque somos lo que decimos, somos uno con otro, y somos parte integral de un engranaje que permite que esta empresa se mueva, que el país se mueva, que una vez se mueva, cumpla sus objetivos a nivel de la localidad, o los rebasen, ¿de quién va a depender eso? Entonces, la invitación que estamos haciendo es, y no es ni trivial, de hecho, ahorita me decía César, es innovación y vanguardia, esto que estamos haciendo es innovación y vanguardia, administrar la obra por el top, es innovación y vanguardia, que nosotros estemos trabajando en compromiso, responsabilidad, el desarrollo de los individuos, la transformación de los individuos para la transformación de la organización, es innovación y vanguardia, que tú asumas este tamaño de compromisos, es parte de la innovación y la vanguardia, como empresa hemos dado un brinco extraordinario para convertirnos en la séptima empresa en el país. Gracias. 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 son las conversaciones de rumor, de chisme, que minan el éxito del surismo. Ahora, tampoco es mala leche porque sí, ya lo mencionaron, sí, ya lo hablaron, y sin embargo no ha sucedido nada. ero, ahí es donde la mala leche está. es, ahí es donde nos resignamos, y ahí es donde nos volvemos cínicos. Se los dije desde febrero Nunca de verdad estuvimos de acuerdo Hoy, ocho meses después Resulta que nosotros nunca Aceptamos ese compromiso Allá los del corporativo Y ahí es donde Esto se vuelve Porque aquí es No vamos a cumplir la pregunta Yo se los dije desde febrero Y entonces Te zafas de la responsabilidad Ahora quieren ver el juego en vivo Este es el juego del chantaje en vivo Esto es de lo que estamos hablando La teoría Y esta no es teoría, por si tenían duda Esta es la vida real En donde este tipo de conversaciones Son las que minan El éxito de los proyectos Ahora, otra vez No es que seamos malas personas Es que no miramos la vida Más que de una sola forma Pues desde el propósito De esta conversación Es precisamente Interrumpir Esas interpretaciones O esas versiones Para ejemplo de la vida real Muchos problemas de terreno En Puerto Vallarta Allí se plantaron Inventaron terrenos Pues se plantaron Se plantaron Se plantaron Ya tienen su terreno Y están pidiendo 400 cargos más en este año Le van a cumplir su compromiso Están pidiendo Hacer 400 cargos más Curiosamente En las plazas Donde se comienza A cumplir El más Cuando sumen La responsabilidad Comienzan a hacer Con los compromisos Ves Que tienen Sabilidad Capacidad Para hacer Hasta más Y déjenme decirles De qué tamaño Escucho estas conversaciones Siempre me voy A los ejemplos médicos Porque yo creo que Yo creo que ahí Tenemos algo en riesgo Que es muy importante Es como si yo Como papá Llevo a mi hija Al doctor Lunes Y el viernes Veo que sigue mal Y digo ¿Es que ella la vive en lunes? Y el chico No hizo nada Si el viernes Y lo hace ser Si pasan Tres, cuatro semanas Tú no vas a permitir Eso No creo Lo mismo sucede Lo mismo sucede En las obras Porque las obras Al final de cuentas Son nuestros hijos Yo digo Yo veo Un Fraccionamiento Y lo veo Como Debo agarrar La bien hacer A mi me tocó Tener una cegra Y digo Y voy ahora A la obra En la cegra Por favor Dios Pero es de que manera No puedo yo Dejar pasar Los conflictos Que yo estoy viendo Que van a atorar El proyecto Que tenemos En lugar de Es Seguir Fomentando Esas conversaciones Que minan Necesito Ponerle un alto Y empezar A solicitar Y a solicitar No es suficiente Con decir Que hice mi parte No es suficiente Esa parte Es donde tenemos Que romper Y eso es algo Que nos estamos Indicando De Mira De aquí depende El éxito De Omex A nivel nacional Dijo Dijo No me acuerdo Que dijo Lo que era Es tan importante El Ople De cuatro pesos Con la tuerca De cuatro pesos Como El Mento Público De Un Red Pero es tan Importante Que tú Cumplas Lo que Tú tienes Encargado Como Que el director General Cumpla Como que Rubén Cumpla Como que La autoridad Firme O sea Todos nos formamos Parte de un proceso En el engranaje De la operación De esta empresa Que El éxito Completo Depende De cada uno De nosotros Ahora ¿Estás dispuesto A durar De alguna manera? Bien Si no Te lo juro Mira Hay muchas empresas Que viven En un juego De Éxito En otros niveles Bien Ahora Aquí queremos El éxito Y estamos Pujando Por él Y vamos A salir adelante Contigo O sin ti Y esa es la parte Más interesante Ahora Obviamente Queremos que cueste Creemos que tú Te subes Pero Si no estás Igual hay Llego a un cuarto lugar Uno de los Tratares favoritos Es Como la donna No me aprecia Pues vete A donde sí Órale También A lo mejor Si es cierto No hemos entendido El talento Tan extraordinario Que es Muy bien Pues cálame A donde sí Te va a doy Habrá donde sí Bien Pero si no Mientras Estás aquí Pues Cumbre lo que dices Nada más Hay un compromiso De nosotros Como empresa Como institución Que cada vez más Estamos institucionalizando Los procesos Las operaciones En donde cada vez más Los individuos Somos los que Además de traer Nuestra mano de obra Traemos nuestro talento Ahora necesitamos De tu talento Más Sácalo a refusir No resulta que te vuelves Muy difícil Un día antes de que te vas De vacaciones No dejas el talento Allá Allá donde fuiste De vacaciones Pero regresas Y dos o tres semanas Para volver a capturar No No podemos esperar En esos procesos Tan distintos Necesitamos de ti Todo lo que Quiero agregar A lo que estuvo presente Y es la La presentación Eh Este De Rubén Y es Se va a requerir Más de una vez Que hagan Cosas Irrazonables Hay Hay una frase Que Gerardo de Nicolás Hizo una solicitud Irrazonable Y Rubén dijo Correo Irrazonable Irrazonable No Irrazonable Entonces El Rubén dijo Ay No sé Cómo le voy a hacer Pero le voy a hacer Hay una cita Muy bonita Que me gusta a mí El señor Que se llama El señor Que dice El ser Razonable Se adapta A las circunstancias Es el que vive Adentro de ese cuadrito Y al ser Razonable Se adapta A las circunstancias Alrededor de El ser Irrazonable Adapta Las circunstancias A él Así Y luego la tercera frase Dice Todo progreso Depende Del ser Irrazonable Entonces Se va a requerir En este compromiso Que hemos asumido Se va a requerir En otras ocasiones Hacer cosas Irrazonables Como pedir permiso Para hacer 200 casas De muestra Verdad Eso es Irrazonable Es afuera De la caja Eso es precisamente Romper Nuestros paradigmas Entonces se va a requerir Que tú rompas Tus propios paradigmas Cuando dices No, eso no se puede Escúchate Lo que estás diciendo Que por cierto Acaba de decir algo Que es clave En César Vas a necesitar romper Tus propios paradigmas No los desde el frente No, es Empieza por romper La caja En la que tú vives Por ejemplo Ahorita Rubén Pidió Un proyector Y pues dije Y Con el servicio Que hemos estado recibiendo Del hotel Aquí en frente Está en chino Yo no conozco a nadie Aquí en No, la veo No sé Ni cómo le vamos a hacer ¿Entiendes? Pues ya ni modo O sea Yo fui el que me dije Que ya ni modo Pero me escuché Y dije Bueno ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Para lograr Tener el proyector aquí? Pues yo tuve que romper Con mi propio Pensamiento Aquí está Lo tuvimos Y lo vamos a entregar De regreso a tiempo Y vamos Y lo entregamos A las 12.30 Entonces ¿Qué vamos a decir? Pues depende de ti Que rompas Tus propios Estructuras De pensamiento Tus propios Pensamientos Que cumplas Se va a requerir Ser razonable Para estar ahí Y cachar Al que está esperando Que le entregues Porque lleve un plazo El razonable significa Rebasas A tu jefe Y rebasas A tu jefe De tu jefe Y rebasas A tu jefe De tu jefe De tu jefe Y entonces Tienes las organizaciones Con quien necesitas Tenerlas Si a lo mejor Tu necesitas Que el proveedor Te atienda Con otro Tamaño No 21 días A lo mejor Necesitamos Romperle la maceta 21 días No compadre No Inaceptable A lo mejor Te traigo De home bomb Tendrán 3 días No sé Necesitamos Hacer Pero necesitamos Estar dispuestos A atravesar Lo que necesites Lo que necesites A atravesar Para llegar La restricción Manda Buenos días 20 Esa es la que manda Esa es la que manda No Si tienes ganas No si hay terreno No si tu abuelita Se enfermó Es Buenos días 20 Esa es la que manda Y cada día Tenemos que estar Trabajando para Buenos días 20 Y 20 Son Lo que manda En estos resultados Para hacer El razonable Es Ir más allá Normalmente Decimos Yo ya le pedí Bueno Pues ahora Hay que asegurar Que el otro Le cumple Lo que le pediste Que él te dijo Que sí Es como De ti depende No es que yo le pedí Yo le pedí terreno No Pues el razonable Es hasta hablar Con Caustanque de Nicolás Es decir No tenemos terreno Presidente del consejo Nos dijiste Que teníamos Un compromiso De 1500 Si Pues no tienes terreno Y no vas a cumplir Ni tu Ni yo Te vas a hacer Al respecto Igual No te vas a tragarse Y te dice Ok Ahora Como no hemos tratado De decir Ya me sigo Voy por él Y se va a levantar De donde esté Y lo va a conseguir Hace dos semanas Este grupo en Guadalajara Hizo solicitudes Irrazonables Al El grupo Al director De la plaza De Nicolás Y al ingeniero Gach Nada más pasaron Aceites Sentaditos Aquí atrás Se comprometió Y se hicieron Claro ¿Y cómo hizo la solicitud? Para las seis de la tarde Había un plan Y una propuesta Sobre lo que se necesitaba Atender De la solicitud Irrazonable Que el mismo grupo De esta viabilidad Seguridad